Hoy nos acompaña en este estudio el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Raúl Soto. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias a usted, muy buenas noches y gracias por la invitación. El tema de conversación de hoy es, evidentemente, estos diálogos que están impulsando desde la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y desde la presidencia del Senado para habilitar un nuevo proceso constituyente, reuniones que llevan ya varias semanas, esto desde el triunfo del rechazo, el día 4 de septiembre, en ese plebiscito de salida, y que ha tenido varios ingredientes nuevos durante esta semana. Uno de ellos es esta instalación de una llamada mesa paralela por parte de grupos de parlamentarios del Partido Republicano, un grupo de senadores también de Renovación Nacional, Partido de la Gente, y algunos independientes también. Inicialmente también hubo senadores de la democracia cristiana en esta instancia. Pero quiero preguntarle, diputado, ¿cuánto ha afectado la instalación o la idea de implementar esta mesa paralela al diálogo que ustedes encabezan? No, la verdad que no ha afectado nada, al contrario, yo creo que ha generado un efecto positivo, que es entender que la mesa de conversación constitucional, que es la mesa que estamos llevando institucionalmente ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, con los partidos políticos y las bancadas parlamentarias, es la instancia donde se tienen que tomar efectivamente los acuerdos y que para eso necesitamos que todos los actores se sientan cómodos, que estén involucrados y que seamos capaces de establecer un clima de diálogo, de respeto y sobre todo de humildad y de generosidad. Yo creo que es necesario entender que es el momento de dejar de lado los egos, los gallitos políticos, las diferencias al interior de cada partido, de cada bancada y entender que aquí hay un objetivo común y que es dar una certidumbre al país respecto de un nuevo itinerario constitucional que asegure efectivamente un proceso mejor del que tuvimos y que al final del camino nos lleve a una constitución que nos una, una buena y nueva constitución y que consite el apoyo mayoritario y diverso de la ciudadanía de nuestro país. Yo creo que ese es el principal objetivo, por eso mañana continuaremos con todas las fuerzas políticas conversando y yo espero que ya en los próximos días, en las próximas semanas se vayan generando los consensos que se requieren y los equilibrios que buscamos entre las diferentes posiciones para ir cerrando tres cosas. Primero, las bases constitucionales, lo que en su momento se llamó los bordes o principios orientadores. Segundo, cuál va a ser el mecanismo o el órgano encargado de redactar este nuevo texto. Y tercero, cuál va a ser el rol de los expertos y expertas. Y hoy día se ha sumado un nuevo ingrediente que es la necesidad de contar también con votos obligatorios y en esos cuatro sentidos vamos a seguir conversando hasta arribar a un buen acuerdo para Chile. Ahora, diputados, los representantes de esta llamada mesa paralela acusan que se han sentido excluidos del debate, acusan también que no hay una representatividad de todo el espectro político en esta instancia original, por llamarlo de alguna forma, en estos diálogos constituyentes que involucran a todo el espectro político con representación parlamentaria. ¿Qué responde usted ante eso? ¿Se sienten excluidos? Y dicen que no hay representación plena. Eso es absolutamente falso. Todas las reuniones amplias que hemos sostenido en el ex Congreso Nacional en Santiago han sido con participación de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que llama la atención, porque hay representación de los mismos partidos. Y eso los medios de comunicación lo saben y es de público conocimiento. Han sido públicas estas reuniones y han sido desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Nosotros hemos respetado siempre las legítimas diferencias y los vamos a escuchar a todos y vamos a poner todas las propuestas y todas las visiones sobre la mesa. Y vamos a insistir en eso. Por eso ayer hicimos una ronda de conversación. Personalmente llevé adelante varias de ellas. Conversé con el senador Walker, con la senadora Rincón, a quienes agradezco públicamente que rápidamente también recibieron nuestro llamado a reincorporarse a esta mesa de conversación constitucional. Y también lo hice con el diputado Joanet, quien estaba representado en esta mesa de conversación a través de la bancada del Partido Radical, que es la bancada a la cual pertenece como independiente, pero entendiendo que hoy día está en formación otra fuerza política, que es Amarillo, a la cual él pertenece. Y si quiere ir en representación de esa fuerza, bienvenido sea. También le extendimos cordialmente la invitación, porque este diálogo, insisto, siempre ha sido inclusivo y nunca se ha dejado fuera a nadie. Y por lo tanto, todos quienes quieran ir serán, por cierto, bienvenidos. Además que ahora lo ampliamos también y volvimos a las primeras reuniones en términos de que no solamente están convocados mañana los presidentes o representantes de los partidos políticos, sino que también los jefes o jefas o representantes de las bancadas parlamentarias y los presidentes de las comisiones de constitución de ambas cámaras, porque entendemos que si bien los partidos representan la visión ideológica de cada sector, son los propios parlamentarios quienes también deben estar involucrados en la medida de que este acuerdo al cual queremos arribar se debe transformar en una reforma constitucional que se va a discutir y votar en el Congreso Nacional. Y es allí donde necesitamos construir la mayoría de al menos cuatro séptimos en ambas cámaras. Y el primer lugar donde se van a radicar va a ser justamente las comisiones de constitución. Por lo tanto, el senado Walker ya confirmó su participación. La senadora Rincón también está, por cierto, invitada. El diputado Yanet y todos los actores. La directiva del Partido de la Gente estuvo hoy día también en mi oficina visitándome, conversamos harto y quedaron también de asistir mañana a presentar formalmente la que va a ser la propuesta del Partido de la Gente y la recibiremos con gusto para ponerla en discusión. Y en ese mismo sentido, ¿hay alguna posibilidad de que llegue a correr riesgo un futuro acuerdo al que se llegue en esta instancia que encabezan desde la presidencia de la Cámara y del Senado, considerando la instalación de esta llamada mesa paralela de no llegar quizás a los cuatro séptimos necesarios para llegar a habilitarlo? Es que no hay una mesa paralela. Pero claro, pero así se ha llamado y así fue nombrada por los propios integrantes. Yo puedo llamar a este vaso plato, pero va a seguir siendo un vaso. La mesa constitucional es una, va a seguir con todas las fuerzas políticas adentro y todas las conversaciones paralelas, bilaterales, multilaterales que se generen para generar reflexión común, para generar propuestas común. Bienvenido sea que florezcan todas las flores en esta conversación constitucional. Nosotros vamos a recibir todas las propuestas, pero la mesa de conversación legítima, institucional, es la que seguiremos llevando junto al presidente del Senado y esperamos que ese sea el espacio donde logremos arribar un buen acuerdo para Chile. Ahora vamos a los diálogos que han estado sosteniendo durante todas estas semanas. Hubo un encuentro durante esta jornada, encuentros que han sido llamados como bilaterales entre los propios partidos. Mañana, nuevamente, hay más reuniones dentro de esta misma instancia oficial, por llamarlo de alguna forma, que encabezan desde la presidencia, insisto, de la Cámara y del Senado. ¿En qué están estas conversaciones? Aún no hay acuerdo, pero, de todas formas, hay puntos de encuentro, pero también hay puntos de desencuentro o de disenso. ¿Cuáles son dichos puntos, tanto de acuerdo como de desacuerdo, dentro de las fuerzas políticas en torno a habilitar un nuevo proceso constituyente? Para ser claro, acá no va a haber un acuerdo hasta que el consenso sea completo respecto del 100% del itinerario constitucional, es decir, tanto de las bases constitucionales como del órgano y del rol de los expertos. Pero, al mismo tiempo, cuando ese consenso sea de al menos cuatro séptimos, lo más amplio posible, ojalá lo más amplio posible y transversal, pero, evidentemente, que el mínimo son cuatro séptimos. En ese momento se va a arribar al acuerdo, ni antes ni después, pero, evidentemente, que hay conversaciones bilaterales, multilaterales, está la conversación entre Chile Vamos, el oficialismo y la ADC, está esta otra conversación que están, legítimamente, también queriendo levantar otros parlamentarios. Van a surgir otras a partir de mañana. Me imagino que el partido de la gente que va a hacer su propuesta formalmente mañana va a sostener también sus propias bilaterales con otras fuerzas políticas. Bienvenido sea. Aquí lo importante es que entendamos que necesitamos profundizar y robustecer, justamente, el diálogo, el entendimiento, para acercar posiciones, que es lo que se requiere para lograr un consenso y lograr el acuerdo que estamos buscando. Obviamente que todavía hay bastantes diferencias, de fondo y de forma, respecto, por ejemplo, de las bases constitucionales, ¿verdad? Hay una conversación entre Chile Vamos y el oficialismo y la ADC, pero que tiene que, primero, consensuarse. Todavía no está cerrada. Hay principios de acuerdo respecto de algunos temas. ¿Y cuáles son esos temas, diputados, los que tienen mayor consenso entre las fuerzas políticas? Pero después eso tiene que ponerse sobre la mesa con todas las fuerzas políticas. ¿Es muy temprano quizás para decir que hay puntos de encuentro específicos? Por supuesto que es temprano. Debe generarse un consenso mucho más amplio que eso. Y de las otras bilaterales van a surgir otras propuestas, otros consensos, otros puntos de disenso. Y así tenemos que ir avanzando hasta ir generando las mayorías que se requieren. Yo creo que, como principio, ya es bastante compartido que para un buen proceso constituyente se requieren al menos dos cosas, ¿verdad? Un proceso que sea con participación democrática de la ciudadanía, porque requiere legitimidad social. Y es por eso que el oficialismo ha hecho una propuesta con un órgano electo acompañado de expertos. Y ahí está la segunda patita, que es que efectivamente para corregir los errores del proceso que acaba de fracasar, porque no queremos hacer las cosas igual, porque hacer las cosas igual significaría llevar a esta nueva oportunidad a un nuevo fracaso. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es acompañar esa participación democrática de la ciudadanía con rigurosidad técnica, con tranquilidad, ¿verdad? En el proceso de reacción desde el punto de vista de la seriedad jurídica y política que se va a dotar, ¿verdad?, a este nuevo proceso constitucional. Y ahí lo que hay que definir es cuál va a ser el rol de los expertos. Para algunos es un rol de acompañamiento, para otros debe ser un rol más incidente. Y en función de eso es lo que hay que buscar el acercamiento para lograr un punto de equilibrio. No es fácil, por cierto, porque acá estamos hablando de visiones de país, de visiones políticas, de visiones ideológicas que son muchas veces no solo distintas, sino que también opuestas. Pero entendemos que hay una voluntad genuina de diálogo, por eso estamos todos sentados en la misma mesa y por eso es que queremos ofrecerle al país un buen acuerdo para dar una certeza respecto de algo que yo creo que es necesario para Chile y que es no solamente la búsqueda de una nueva constitución, sino que sobre todo la búsqueda de un nuevo pacto social que fije las bases o los cimientos de un Chile que nos permita, por un lado, dar el salto al desarrollo que estamos buscando hace muchos años, es decir, crecer, progresar en función de las libertades que tenemos y que tenemos que resguardar, pero al mismo tiempo con una impronta mucho más fuerte de derechos sociales garantizados desde el Estado que nos lleven también a una mayor justicia social y a una mayor dignidad de las personas, sobre todo los sectores más desposeídos, más vulnerables de nuestro país. Yo creo que si logramos ese equilibrio entre esos dos elementos, vamos a poder ofrecer un buen proyecto de constitución y un buen proyecto de pacto social para Chile. Ahora, diputado, una última pregunta antes de terminar ya esta conversación y bien brevemente. Lo voy a sacar del tema de los diálogos constituyentes porque durante la jornada de este miércoles hubo un episodio ahí bien polémico que involucró nuevamente al diputado de la Carrera. Desde la Secretaría General de la Presidencia, la ministra Analia Uriarte anunció que van a poner urgencia a un proyecto que permite cesar en el cargo a parlamentarios que incurran en acciones violentas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Respecto primero al hecho, al hecho mismo que generó esta polémica durante la jornada cuando el diputado de la Carrera pronunció dichos que fueron calificados como transfóbicos y la respuesta también por parte de la ministra que anuncia entonces que se va a poner urgencia a esta iniciativa. Bueno, obviamente que es un hecho condenable por todos quienes creemos que en democracia las diferencias se plantean con respeto y se plantean en un contexto de diálogo. Yo he defendido bastante aquello y creo que hemos de cierta manera logrado cuidar ese clima al interior de la Cámara salvo hechos puntuales que en reiteradas oportunidades ha llevado adelante la misma persona que es el diputado de la Carrera, no solamente este tipo de provocaciones o agresiones verbales sino que también ha sido una persona que incluso ha llegado a las agresiones físicas en contra de quien es nuestro vicepresidente Alexis Sepúlveda y por lo tanto son situaciones ya reiterativas, reincidentes que obviamente nos preocupan y nos ocupan. Nosotros obviamente que vamos a tramitar ese proyecto de ley que ha anunciado el gobierno que le va a poner urgencia y serán la mayoría las democracias, la democracia la que tendrá que pronunciarse respecto de si están los votos para que avance o no, ahí cada bancada irá tomando su definición pero nosotros también como Cámara de Diputados hemos decidido por acuerdo unánime de los comités parlamentarios desde el PC hasta el Partido Republicano porque hay que recordar que el diputado de la Carrera fue expulsado de la bancada republicana y por lo tanto está solo, se encuentra sin bancada por el episodio anterior y hemos decidido hacer una propuesta en los próximos días de cambios reglamentarios, de cambios legales e incluso estamos analizando de posibles cambios constitucionales para robustecer las medidas sancionatorias para aquellos diputados parlamentarios que lleguen adelante conductas de este tipo y sobre todo cuando son reincidentes, cuando son reiterativas porque dada la gravedad de los hechos, cuando se van acumulando creo que tienen que existir sanciones mucho más fuertes, mucho más ejemplificadoras que actúen como un desincentivo a que esa situación se vuelva a producir en el futuro y en eso estamos comprometidos para trabajar. Bien, diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile Muchas gracias a usted, muy buenas noches.